Vete de aquí Este es mi territorio ¡Diga que te vayas! No me iré, basta Mi madre necesita este dinero ¡Ve a otro lugar! ¡Lárgate ya! ¡Qué es lo que te pasa! Vaya esa chica Logró engañarnos solo con sus tontas artimañas Hizo lo que hizo y luego volvió al orfanato, ¿no? ¿Cómo su madre no pudiste traerla a casa? Se acostumbró a ese lugar, Kemal ¿Qué podía hacer? Tuve que hacerlo Al menos ahora sé dónde está Tiene un techo que la cubre y comida en su mesa Solo gracias a la... ¿Por qué estás agradecida? Tu hija huyó con ese chico y pasó la noche con él ¿Acaso soy un idiota? Solo haces que la gente hable de mí, ¿no es verdad? Cuida tus palabras, Kemal Mi hija no haría algo así jamás Ah, en verdad, ¿eh? ¿Crees que fueron capaces de evitarlo, no es así? ¿Todos son decentes como tu esposo? Anda, contéstame Oye, ¿por qué no llevas a tu hija que la revisen? Claro, si te atreves ¡Ya! ¡Silencio! ¡No digas nada! Mi hija sabe cuidar de su honor Ah... Ahora te atreves a aventarme los tenedores ¿Qué sucede, Mesude? Dime Conozco bien todos tus miedos, ¿lo sabes? ¿Ah? Escúchame Ahora ve a insertarle ese tenedor a ese chico ¡La deshonró! Y tú no tienes ni idea de lo que pasa ¡No vuelvas a insultar a mi hermana! ¡Déjale en paz! ¡Tú cállate, niña! ¡Ah! ¡No te atrevas! Hija, ven No temas Claro, crees que soy un payaso, ¿verdad? No me tengan miedo Y no me respeten, está bien Sigan como van Porque ahora no me respetan Ahora soy el payaso del circo Anda, lávate la cara Hice pasta con espinacas para ti ¿Te gustará? Primero me gritas Luego me lanzas tenedores, ¿eh? Y me haces pasta rellena de espinaca ¿Qué es lo que te pasa? ¡Ja, ja! Genial, está bien Fuiste demasiado lejos Dijiste cosas malas de Ilul No funciona, Mesude No funciona Si tú eres su madre Yo soy su padre ¿Quién es el... Hombre de la casa? Eres tú, por supuesto ¿Escuchaste, niña? ¿Escuchaste, niña? ¿Entiendes? Soy un hombre ¿Vas a cuidar a Metin, hoy? Pero te estás escuchando ¿Qué dices, Mesude? ¿Acaso soy una niñera? Tengo trabajo que hacer Escúchame Deja al niño con Fatma Venderé un auto Encontré un cliente en internet Así que pusiste un anuncio Cuando estuve en prisión No te preocupaste Ni siquiera pensaste En vender el auto El automóvil no es mío Solo recibiré una comisión Escucha, apenas eran Unos cuantos miles ¿Comprendes? Anda, anda Mejor termina de desayunar Te llevaré por última vez Al trabajo ¿Amor, te gustó la pasta? Algo así Algo así Algo así Gracias por ver el video